¡Hola Limoncitas y Limoncitos! ¿Cómo están? Soy Cindy, para los que no me conocen, bienvenidos a mi canal. Si no eres parte de esta familia de Limoncitas, te pido que te suscribas para que no te pierdas ninguno de mis videos y también que le prendas a una campanita donde vas a prender la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de este canal y no te pierdas ninguno de mis videos. Déjame saber en los comentarios si tú ya prendiste esa campanita. Déjamelo saber. Y bueno, pues vamos a empezar a lo que te truje, chencha. La celulitis. ¿Qué es la celulitis? Bueno, la celulitis es grasa acumulada por debajo de la piel. La celulitis nos da una apariencia de piel como tipo naranja porque en la piel se miran como muchas bolitas y yo sé que no tiene una apariencia muy agradable para muchas de las personas. Muchas de nosotros pues tratamos de ocultarla. Que la celulitis pues no perdona a nadie. No te perdona la celulitis. Si eres flaca, si eres gordita, no importa. La celulitis va a llegar porque va a llegar. La celulitis ataca a un 90% de las mujeres y un 10% de los hombres. Como pueden ver, también hasta con los hombres arrasa. Esto es algo que nos incomoda a muchas mujeres porque la mayoría de las veces tenemos la celulitis en las piernas, en los brazos, en el abdomen, en todas las áreas donde se acumula la grasa. Porque es, como les dije, es grasa acumulada por debajo de la piel. Hay muchas cosas, muchas cosas que nos pueden ayudar a eliminar esa espantosa celulitis. Y de eso quiero hablar en este video sobre unos consejos que yo hago, cosas que hago y la verdad he notado mucho la diferencia. Número uno, tenemos que tomar mucha, mucha, mucha agua. También tenemos que utilizar un cepillo y cepillar una piel en seco. Este consejo lo aprendí de mi mamá porque mi mamá siempre lo hacía durante su quimioterapia. Tú puedes verle las piernas a mi mamá. Mi mamá tiene unas piernas hermosas y ella no tiene celulitis. El cepillo sirve para promover la circulación por todo el cuerpo. Y te ayuda a no tener celulitis. Entonces mi mamá, como no podía hacer ejercicio durante su proceso de quimioterapia y relaciones, siempre, siempre, siempre se cepillaba las piernas. Puedes comprar un cepillo de esos de madera con fibra natural. Son muy baratos, muy económicos. Los tienen en muchas tiendas, en farmacias. Y todas las mañanas puedes hacer eso de cepillarte, cepillarte las piernas, el abdomen, los brazos. Donde tú tengas celulitis, puedes hacerlo diario. Y ya que veas que tu piel se va mejorando, puedes hacerlo tres veces a la semana. Pero hazlo todos los días. Bueno, algo que también es muy importante hacerte un exfoliador. Y dicen que el café es buenísimo para combatir la celulitis. Y como mi mamá me aconsejó cepillarme todos los días con un cepillo y cepillarme en seco, me hago un exfoliador de café. A veces uso aceite de coco, a veces uso vitamina E. El aceite que tú tengas que sea bueno para la piel, puedes usarlo. Yo solamente mezclo café y aceite. En esta vez estoy utilizando aceite con vitamina E. Muchas veces nada más uso esto para exfoliarme la piel. Pero la mayoría de las veces uso también el cepillo. Entonces agarro un poquito de exfoliante y me lo pongo o en las piernas o lo pongo directamente en el cepillo. Y entonces me voy exfoliándome la piel. Esto sirve como un exfoliante y también estás promoviendo la circulación por todo el cuerpo. Pues tu piel puede quedar un poquito roja porque estás exfoliando la piel, estás quitando todas esas toxinas. Puedes hacer esto, exfoliarte la piel cuando vayas a bañarte. Yo lo hago cuando me voy a bañar y sí dejo un regadero de café por todos lados. Pero pues nada, nada más te toca limpiar un poquito más. Es muy bueno. Yo se lo recomiendo bastante. A mí me ha ayudado, creo que es lo que me ha ayudado. Al igual, puedes hacer, si quieres solamente cepillarte en seco y también exfoliarte sin usar el cepillo. Puedes hacer las dos cosas separadas o puedes hacerlas juntas. Y como les dije, a mí me gusta hacerlo junto. Y estos son mis consejos para eliminar la celulitis. Como te digo, a mí esto me ha ayudado demasiado. Vas a notar la diferencia, te lo aseguro. Solamente sé constante, como dicen, el que persevera alcanza. Y no te sientas mal si no eres perfecta, si no tienes la piel perfecta. Nadie es perfecto. No somos perfectos. Pero sí podemos ayudarnos y tratar de ser la mejor versión de nosotras mismas. Y bueno, espero que te sirvan estos consejos. Si tú tienes otros consejos que a ti te ha ayudado para eliminar la celulitis, déjamelo saber en los comentarios. Te quiero recomendar mi segundo canal de vlogs, Limoncitas Vlogs. Por si no sabías que tengo un canal de vlogs, estoy subiendo videos diarios por allá para que sepas un poquito más de mi vida, lo que hago. Y pues mi vida siempre es como un sube y baja. Siempre estoy, tengo muy buenos momentos y de repente ¡pum! Pues caigo. Si quieres saber todo en mi vida, paso por allá. Mis redes sociales, en todas mis redes sociales me encuentras como Cindy Limón, Facebook, Snapchat, Instagram, todas las que hay Cindy Limón. Van a estar en la cajita de información. Y bueno, eso es todo el video. Gracias por todo tu amor. Te mando las mejores vibras. Y nos vemos hasta el siguiente video. ¡Adiós!